Ahora el Marte es loco, se viene, venga para acá, los errores y horrores cuando realizamos las entrevistas, los chispoteos de los chiquitos de la parándula, veamos. Más de camita. No, yo dije a Philly. Yo creo, yo me llené. Vamos por qué. Ya, ¿cuánto pesa? ¡Mal! ¡Muy mal! No, está pesadísima ya. Ya, ya si te puedo coger a ti. Está bien, está guapa la chica, Carlita, Carlita, Carlita pensó que era Pedro Quiñones, le cuento. Voy a contar un chisme. Sí, sí, pateo. En su agenda decía, vamos al lanzamiento en donde va a estar Pedro Quiñones. Y yo, bueno, acá está, ¿qué hago? Me desmayo, no sé. No, 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 Pedro Ortiz, yo no dije eso. Lo que pasa es que a veces se me chispotean las cosas. ¡Eso es! Hola. Hola. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Hola. ¡Feliz cumpleaños! No me hagan bullying. ¿Por qué? Si está muy bien, Armandito. Si está muy bien. Armandito. Armandito. Ricardo. Un chibote. Y que Armand me veo loca. Ricardo, Ricardo. Ya, Ricardo. A ver, pero tiene que cantar, ¿ah? Prende la vela y la cumbiamba pide candela. Prende la vela, prende la... Ay, está haciendo chimpito. No, 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 no. Chemba, oye. ¿Por qué? Me equivoqué, Yasmin. Silvana, oye, no. No, no, ¿por qué me voy a equivocar si Silvana es mi amiga? ¿Por qué es Silvana y Yasmin? No, déjala nomás que se confunda. Es cuestión de hacer una grabación. Claro. Que expluya. No, no, tú sabes de que soy tocada, Yasmin. Tú sabes. ¿Pues si te das cuenta? Sí. Mira, mira, mira. ¿Qué tú lo haces con miedo? Está bien. No. Pero no habrás después. ¿Muerquito, te busco puercos? Intento todo. Ah, me quemé. Otro simboteo, no. Se me pudo. Se me voltea.